Esvedlana Masterkova fue una de las atletas más prodigiosas de la historia del atletismo mundial. Corredora que se especializó en las pruebas de medio fondo como los 800 metros y los 1500 metros planos, llegó a ser plusmarquista mundial de la milla y es la actual poseedora del récord mundial de los 1000 metros, por lo que cuenta con un gran palmarés, pues tiene el doblete olímpico en Atlanta 96, fue campeona mundial en Sevilla 99 en los 1500 metros y campeona de la World Continental Cup de 1998, igualmente en los 1500 metros, además de poseer múltiples títulos europeos y preseas en eventos mundialistas. Siendo una de las máximas exponentes del medio fondo mundial en la década de los 90, llegó a tener varias rivales, de las cuales solo unas pocas fueron capaces de vencerle y tener algún tipo de rivalidad con la gran Esvedlana Masterkova. En el video de hoy nos vamos a enfocar en la rivalidad que llegó a tener con la atleta checa Ludmila Formanova, que fue capaz de arrebatarle un título mundial en la especialidad de los 800 metros planos. Por un lado tenemos a la gran Esvedlana Masterkova de Rusia, cuyas mejores marcas personales en los 800 metros planos es de 1 minuto 55.87 segundos, en los 1000 metros planos 2 minutos 28.98 segundos y en los 1500 metros planos 3 minutos 57.11 segundos. Además de que en su gran palmarés logró cosechar dos medallas de oro olímpicas y un campeonato mundial y múltiples logros a nivel europeo y también en campeonatos de pista cubierta. Por otro lado tenemos a la gran Ludmila Formanova, cuyas mejores marcas personales son los 400 metros 52.05 segundos, en los 800 metros 1 minuto 56.56 segundos y en los 1000 metros 2 minutos 35.06 segundos. Además de haber obtenido un título mundial al aire libre y un título mundial en pista cubierta y múltiples medallas en campeonatos europeos y en varios eventos de talla mundial. Ahora sí, comencemos con los enfrentamientos de estas dos grandes corredoras del atletismo histórico. Su primer enfrentamiento comenzaría en el año de 1996, cuando en el campeonato europeo de Indor, la medalla de bronce la pelearían ambas corredoras, en la que Mastercova resultaría vencedora y Formanova tendría que conformarse con el cuarto lugar en un remate bastante cerrado entre las atletas. El segundo choque de estas corredoras se daría un par de meses después, en el Meeting Dijon, donde Mastercova volvería a imponerse por encima de Formanova, nuevamente de una forma muy cerrada, en la que Mastercova ganaría con un crono de 1 minuto 59.43 segundos y Formanova llegaría segunda con 2 minutos 0.68 segundos. Mastercova tenía una carrera deportiva mucho más larga que su contrincante Checa y por esa misma razón, meses después fue capaz de llevarse el oro olímpico tanto en los 800 metros como en los 1500 metros, donde no chocaría con Formanova, que se quedaría en las semifinales del evento. Hasta ese punto de sus enfrentamientos, claramente la rusa era superior, tanto en palmarés como en marca personal. Sin embargo, Ludmila Formanova iba ganando cada vez mayor experiencia en pruebas de mediofondo, pues sus inicios deportivos los dio en los 400 metros planos. Así nuevamente se enfrentarían en el Campeonato Europeo de Clubes Femenino, el 31 de mayo de 1997, en el que al ser una carrera táctica, Mastercova volvió a llevarse el campeonato, relegando a la segunda posición a Formanova. En ese mismo año, Mastercova seguiría manteniendo su superioridad, pues en cada enfrentamiento que se daba entre ambas, seguía siendo capaz de vencerle, a pesar de que la Checa era una corredora más rápida. Así en el Roma Golden Gala el 5 de junio de 1997, a pesar de que ninguna de las dos se llevó la carrera, Mastercova había llegado por delante, culminando la tercera posición, mientras que Formanova en el quinto lugar. Se cerraría esa etapa de los enfrentamientos entre ambas atletas, con un claro 4 a 0 a favor de Mastercova, quien a sus 29 años de edad, estaba en un gran momento, pero que desafortunadamente se lesionaría, volviendo a mediados de 1998, donde en ese año no se enfrentaría con Luzmila Formanova, pero en 1999 volverían a chocar, y ese año la Checa estaba ganando terreno, pues se llevaría el campeonato mundial de pista cubierta, con 1 minuto 56.90 segundos, donde no se enfrentó a Mastercova, pero su crecimiento como atleta, se hacía presente a sus 25 años de edad, mostrándose en un gran nivel, en el que se le haría difícil hacer la transición a las carreras al aire libre, y tanto en el Oslo Bizlet Games, como en los 1000 metros del Nice Nikaya, culminaría por detrás de Mastercova, con muchos segundos de diferencia, por lo que parecía que nuevamente Mastercova estaría por delante, y siempre superior a Formanova, sin embargo, llegados al 4 de agosto, en el Monte Carlo Hércules, ambas atletas no podrían contra la gran María de Lourdes Mutola, pero por esta primera ocasión, Luzmila Formanova culminaría por delante de Mastercova, en una carrera donde todo se definiría por apenas décimas de segundo, se continuaría el choque entre ambas corredoras en el Zurich Wegleys, 7 días después, y en otra carrera de infarto, definido por apenas centésimas de segundo, Mastercova quedaba en segunda posición, con un tiempo de 1 minuto 56.37 segundos, mientras que Formanova quedaría en cuarto lugar, con 1 minuto 56.56 segundos, todas eran carreras muy cerradas y decididas a pechazo, pero algo era seguro, una rivalidad comenzaría en ese mes de agosto, donde Luzmila Formanova, plantaba cara a una leyenda del medio fondo, como era Svetlana Mastercova, la incertidumbre crecía para el campeonato mundial, a realizarse en ese año en 1999, en la ciudad de Sevilla, pues estaba María de Lourdes Mutola, quien había quedado por detrás de Formanova, en el campeonato mundial de pista cubierta, meses atrás, Svetlana Mastercova, que en un gran regreso a la competitividad, era capaz de vencerles en grandes meetings, y Luzmila Formanova, vigente campeona mundial de indoor, todos los ojos se centraron en dichas atletas, que durante meses se encontraban definiendo los eventos, por apenas centésimas de segundo, y en Sevilla, no sería la excepción, en una carrera de fotofinish, Formanova se impondría llevándose el título mundial, venciendo por segunda ocasión a Mastercova, y continuando con esa gran rivalidad, donde siempre todo se decidía, por remates icónicos, en los que la gran mayoría fueron para Mastercova, pero que en ciertas ocasiones muy importantes, Formanova crecía, siendo capaz de quedar por encima de la rusa, luego del evento mundial, se enfrentarían por tres ocasiones más, en el Memorial Van Damme, donde Mastercova se sacaría la espina del campeonato mundial, ganando en dicho meeting, en el que Formanova, llegó en la tercera posición, y las plazas de privilegio, volvieron a definirse de manera espectacular, no apta para cardíacos, el siguiente de sus eventos, sería en el Istaf Berlín, el 7 de septiembre, donde Mastercova volvió a imponerse, y el último de sus enfrentamientos, sería en la final del Munchenjab Grand Prix, donde las tres atletas, que no pararon de enfrentarse en esa temporada, volvieron a chocar, donde María de Lourdes Mutola, sería la vencedora, Ludmila Formanova culminaría en segunda posición, y Mastercova en tercer lugar, donde la diferencia, tanto para el segundo, como el tercer lugar, sería por un tiempo de 0.05 segundos, con eso se cerraría el marcador, de estos choques históricos, 9 a 3 a favor de Mastercova, donde la rivalidad de las atletas, se dio más por los cerradas, que eran sus rectas finales, y lo emocionante de presenciar una carrera, en la que las dos atletas se enfrentaban, el año 2000 Mastercova, se centraría en la prueba de los 1500 metros, por lo que no volverían a enfrentarse, dejando en memoria, aquellos épicos encuentros, eso fue todo por este video, no se olviden de dejar un buen pulgar arriba, y de suscribirse, si es la primera vez que ven uno de mis videos, en este canal nos dedicamos, a compartir lo que aconteció, en el mundo histórico del atletismo, cuídense mucho. ¡Gracias!